Bueno, 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 va siendo hora de una gramola en mis redes del rock con Vikingo MD. Vikingo, buenas noches. Hola, buenas noches. Que estuviste comiendo huevos ayer en Casa Lucio, en Madrid. Sí, bueno, estuvimos a gustito. ¿Qué tienen de especial? No me pongas todavía la sintonía de la gramola, que nos tiene que contar otra cosa el Vikingo. Espérate, Silvia, espérate. ¿Qué tienen de especial esos huevos? Bueno, bueno, que están buenísimos, tío. No sé si serán de corral o no, pero esa yema roja y esas patatas y esos huevos estrellados ahí en el plato, la verdad que lo disfrutamos a la familia. ¿Y el precio? Bueno, como están las cosas en Madrid, está bien. Bueno, bueno, pues. Porque estoy gocinando allí, sí. Lo que más costó, lo que ves, tú sabes, siempre se paga más por el vino. Eso sí, eso sí. Pero bueno, eso, que recomendaciones culinarias en mis redes del rock. Y es que hoy se nos ha quedado fuera la sección de cocina a cargo de Vikingo MD. Por cierto, esta canción más o menos le da nombre a este apocalipsis. Esta canción, bueno, que te da nombre, bueno, que construías la canción a base de palabras que iban con las iniciales de tu nombre de guerra. Vikingo MD. Unas cuantas con la V, unas cuantas con la M y otras con la D. Fíjate, Silvia. Ah, vale, sí. En medio de guerra. Este tema en colaboración con Andreas Luch. Bueno, el disco entero. Este disco del año 2005, entero con Andreas, casi, ¿no? Lo produjo él y era un disco en solitario mío, producido por él. Sí, sí, sí. Este aquí estoy yo. Mira, yo lo tengo aquí en original. No está en ningún lado más. Bueno, igual está en YouTube entero. No sé. No tengo ni puta idea. Aquí no tenemos en mis redes del rock. Pero, a ver, hay cosas que son noticia y, bueno, has estado grabando un tema con Andreas y con otra gente, pero parece que la cosa tiene visos de continuidad, de nuevo proyecto e incluso de llevarlo al directo. Cuéntanos. Bueno, va poquito a poco. Todavía no lo hemos grabado, creo que lo grabamos a final de este mes y estamos muy ilusionados ahí dando leña. Estamos componiendo aquí en casa. Estoy con él aquí varios días a la semana y esperamos sorprender gratamente a la Peña porque estamos poniéndole ahí énfasis. Si, ¿sabes? Tenía ganas de hacer algo, me llamó, que sí, hacíamos algo juntos y, por supuesto que sí, ya que somos amigos desde hace tantísimos años y estamos ahí con David, con Andrea y yo. Vaya, madre mía, vaya tándem, David. David Lerman, el que toca el bajo con Robbe, bueno, en vuestro grupo lo tocará absolutamente todo. No, no sé, ahora mismo, no sé, igual toca la guitarra, igual toca el bajo, tú sabes que le da los vientos al teclado. Sí, 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 lo que sea. Es un comodín. Es un multiinstrumentista, es un multiinstrumentista. Oye, pues eso, tenemos 19 minutos, yo creo que nos da, para empezar esta gramola. Mira qué sintonión tenemos. En la primera edición de La Gran Mola, pues hicimos un recorrido por diversas décadas. Hoy me parece que la cosa va a ser diferente, ¿no? Sí, hoy tenemos otro punto de vista porque la otra vez se enfocó en grandes hits de grupos súper famosos de toda la historia, ¿no? Y esta vez nos vamos a grupos que no son tan famosos, damos una vuelta por varios continentes, por cinco países, y pues vamos a darle un poquito de caña al punk rock, folk y rock and roll, en realidad. No deja de ser rock and roll todo, por mucho que le guste a la gente etiquetar las cosas, ¿no? Bueno, en este afán por mezclar lo que es el punk rock con lo irlandés, te has dejado los pogues para otro día. Sí, bueno, tú sabes, hay tanta banda que con cinco temitas no te la decir a cosas, ¿sabes? Hay que ir poquito a poco. Sí, bueno, vamos a empezar con los Ram Jacks, ¿no? Cuéntame, ¿quién son esta gente? Sí, los Ram Jacks son una banda australiana, son de Sydney, fundada en 2008, y que me sorprendió a mí un montón cuando lo escuché por primera vez. Es un grupo que mola muchísimo, la verdad, te da una alegría. Es un grupo para brindar con jarras de cerveza y pelearse en una taberna, ¿sabes? Está muy bien. Este tema se llama Irish Pop Sound, es del álbum Gangs of New Holland, y nada, espero que lo disfrutéis y que lo conozca la gente. Vamos a la gente, vamos contemporizando, mandamos a la gente a nuestra lista de Spotify, mi radio es El Rock 20, para escuchar los temas enteros, aunque vamos poniendo lo que vaya cabiendo. Vikingo, los Hilby de Inmune Explosión. Bueno, pues esto es una banda suiza, fundada en 1998, y parecen americanos, pero no, son suizos, y con un temazo que se llama My Love Forevermore, grabado en el 2011, de su álbum By Behold Steel, y es puro rock and roll, pero, tú sabes, tirando para la vieja escuela. A ver, a ver, a ver, vamos a parar o no. El Hilby de Inmune Explosión. Estoy aquí, vikingo, con una banda de rock and roll, de rockabilly, de Sansa Dornida, ¿no?, ya los sin reputación, y dicen, que mola, yo os digo que mola el contraste, ¿no?, entre la voz fea del tío y la voz deliciosa de la chica. Sí, 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 es muy tarantino, ¿no?, el rollo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, 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 la verdad que mola mogollón. Pues bueno, estos son los que voy a buscar esta noche de la sección, seguramente, para escucharlos mañana mientras hago algo. Estos Hilby de Inmune Explosión. Bueno, no sé, igual los Lord Rochester también me sorprenden. Hombre, sí, son un trío escocés que tuve la oportunidad de verlo en un galito que trabajaba yo, en directo. Vinieron, me pillé el disco Hey, que es el tema que vamos a poner del álbum Hey, que es una banda escocésa fundada en el 2009. Vinieron con toda la familia, con los niños pequeños. Estaban correnseando por el escenario. Hicieron una gira por Europa y recabaron allí, aquí en Sevilla, y los vi en el galito donde yo curro, me lo recordaba en esa época. El tema se llama Hilby, es del 2013, y tiene una peculiaridad, que el batería, apodado Siberian Team, toca con baracas, en vez de con baracas. Anda, y se nota en la sonoridad. A ver, a ver, dale sí. Pues sí, 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 que se nota. Así que nada, Hilby de los Rochester. Anda, que como ahora te pregunte quién son los que vienen, el que está al otro lado de la radio va a decir, estos me están descubriendo ahora América, son un grupo muy conocido y muy molón. Sí, este sí lo conocías tú bien, que me lo dijiste. Sí, sí, sí. Son los Drafts & Murphys, ¿no? Y es un pepinazo de tema. Para mí es un tema que te da la vida. De estos temas que de resaca te lo ponen por la mañana y te entran ganas de irte a por otra, pero de tirón. Los Drafts & Murphys, fundados en 1996, son de Massachusetts, de Boston, de Estados Unidos, y el temita se llama I'm shipping up to Boston, de 2013. Así que nada, Drafts & Murphys, perdigonazo gordo. Ole, ole. Madre mía, con el subidón no sé si vamos a poder dormir, ¿eh? Con los Drafts & Murphys. Y casi cerrando este, mi rollo, es el rock número 20. Muchas gracias a toda la gente que habéis participado, los sin reputación. Los hermanos Sereidia, que hacen rockabilly, pero tienen apellido de otra cosa, vikingo. Bueno, será Gypsy, rockabilly Gypsy. Madre mía, os haré esta coña siempre. Podéis volver cuando queréis. Paula Sutil, tú ya también sabéis que esta es tu casa. Muchas gracias. Y Silvia García, que está ahí. Silvia, tira un beso, pero no habla. Y vikingo, ¿con qué vamos a cerrar? Pues mira, ahora esto es un guiño al pueblo ucraniano, que lo está pasando muy mal. Y vamos a cagarnos un poquito en los muertos del expansionista de Putin. Y es un grupo ucraniano. Son de Kiev. Se llama Madhead XL. Es una banda fundada en 1998, con un tema que se llama Radio Active Rock. Y era del álbum Mad in Ucrania. Así que, Cora Ucrania Forever. Va por ellos, que lo están pasando muy mal. Y desde aquí un abrazo muy grande y todas mis condolencias a esas pérdidas que estamos viendo día a día en la puta televisión. Así que nada, va por Ucrania. Viva Ucrania. Viva.